Concuerdo contigo Si me dices que es mejor Tu lado de la cama Me acuerdo del tipo Que en el cine te flirteó Un tal Simur Kasset Creo que no existe lo que hay Si no fuera como ha sido Creo que la única verdad Es sabernos conocidos Vos y yo Vos y yo Vos y yo Vos y yo Concuerdo contigo Si me dices que es mejor Un amor que un enemigo Recuerdo aquel tipo Que al final era un amor Un tal Simur Kasset Te dijo Creo que no existe lo que hay Si no fuera como ha sido Creo que no existe nada más Cuando entramos en el nido Vos y yo 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 ¡Suscríbete al canal!